Es preocupante la situación del retorno a clases, dijo el diputado Hugo Rodríguez de la bancada Creo, quien señaló que luego de reunirse con diferentes autoridades, tanto del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, existe una serie de dudas en el retorno a clases, principalmente porque no se ha cumplido con la meta de vacunación de menores. Muy preocupante porque recordemos que el presidente ya salió anunciando que el 15 de febrero empiezan ya las clases presenciales, la directora de Educación de la región sur me informa de que faltan todavía maestros para segunda dosis de vacuna, me preocupa que va solo ejecutado en el área sur el 6% de vacunación a doble vacuna para adolescentes y entonces creo, yo veo muy difícil que logremos empezar las clases presenciales el 15 de febrero. De igual manera, yo le estoy dando seguimiento a esto, el señor gobernador pues dice que ahorita solo el área de Amatitlán está en rojo, ya las demás están en Amaría. Guatemala que sí lo hemos visto, tenemos ya un 82% de vacunación total, entonces creo que la preocupación más grande para mí ahorita son los niños. Estamos vacunando niños de 12 a 18 años de edad y los menores que son de 7 a 11 todavía aún no han empezado ni siquiera, no tenemos ni un niño vacunado, entonces ¿cómo vamos a pensar que a menos de tres meses entremos o dos meses entremos a clases presenciales cuando solo llevamos un 6% de ejecución en tema de vacunas? Señaló que le darán seguimiento al tema de la vacunación de menores, pero principalmente buscan verificar que se dé el cumplimiento de la misma y se asegure que no correrán peligro los menores de edad al momento de regresar a las clases. Nuevo Mundo Noticias, Julio López.